¿Taba algo en nuestro bendito país? Bueno, ahora volvió la polémica por los gastos millonarios de la primera dama, Fabiola Yañez. Te cuento cómo viene esta historia, así la entendés bien. En noviembre del año 2022, ahora hace poquito, nada, noviembre, el presidente Alberto Fernández viajó a Francia en su calidad, bueno, de mandatario, de presidente de la República Argentina. Y Fabiola, como primera dama, lo acompañó a Francia. Pero luego Alberto se queda en Francia y ella pega la vuelta y se va para Italia. Y nadie entendía nada. ¿Por qué se fue? A Italia. O sea, para que se entienda, no había agenda o no se había anunciado una agenda separada entre la primera dama y el presidente de la República. O sea, Fabiola hasta ese momento no tenía actividad oficial. Bueno, un grupo de periodistas y además políticos de la oposición hicieron un pedido de acceso a la información pública con todo el derecho. Para preguntarle al gobierno, che, ¿por qué Fabiola se fue a Italia, pegó una vuelta, Alberto quedó en Francia? ¿Me podrías explicar eso? Y además quiero que me digas, ¿cuánta gente le acompañó a la señora Fabiola Yañez? ¿Cuánto se gastó? ¿Quiénes son las personas que acompañaron a Fabiola en ese viaje? ¿Dónde se hospedó? ¿Cuánto salió el hospedaje? ¿Cuánta guita le costó al pueblo argentino el viaje de Fabiola Yañez? Pero sobre todo, ¿por qué pegó la vuelta de Francia y se fue a Italia? Desde el gobierno, la parte de comunicación respondió a este pedido de información pública y lo respondieron mal. Básicamente lo respondieron con errores de autografía y sin dar mucha explicación. Dijeron que Fabiola tuvo que ir a Italia para encontrarse con cuestiones de la iglesia. Ahí en Roma anduvo dando vueltas, hubo una reunión, etc. Así como te lo estoy explicando, así lo explicaron. Cortaron, pegaron información, pum, mandaron. Y no quedó claro para nada a qué fue Fabiola a Italia. Y quiero que entremos a este tema. Yo sé que a muchos de ustedes, el tema de lo que haga Fabiola Yañez como... A ver, dividamos. Lo que haga Fabiola Yañez nos tiene que importar un carajo. Pero yo sé que a muchos de ustedes, entre todos los quilombos que hay nacionales, la verdad que lo que gaste Fabiola te chupa un huevo. Ya con todos los actos de corrupción, los quilombos, la violencia y todo lo que se está viviendo en Argentina, lo que haga Fabiola Yañez como primera dama te chupó un huevo. ¿Sabes cuál es el tema? Que cada vez la caja de Fabiola Yañez se agranda a MERS. ¿Cómo? Te explico. Los gastos millonarios de Fabiola Yañez son una locura. O sea, directamente lo que pasa, lo que se publica, ya ve por sí es una locura. Imagínate lo que no se está publicando o se trata de ocultar como el viaje a Italia. Mirá, desde vestidos, carteras millonarias, sesiones de fotos millonarias, el personal que lleva a ella a cada viaje y que está con ella en la Quinta de Olivos. Estamos hablando de peluqueros carísimos, personal trainer carísimos, vestuarista carísimos, maquilladora, la maquilladora también, que es uno de los personajes más públicos por cuánto ganaba, porque es una locura lo que gana la maquilladora de Fabiola. También la seguridad que representa en Fabiola, digamos, tener seguridad para Fabiola, también carísimo. Y es una verdadera caja millonaria lo que gasta Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, o como primera dama, mejor dicho. ¿Y saben qué pasa? Esos millones y millones y millones que se van a través de Fabiola Yañez, no se le está explicando al pueblo. No se le dice, mirá, se gastó en esto. No, te ponen unos números que son una locura. Estamos hablando, para que vos entiendas, de una caja negra de millones de dólares. ¿Se entiende? Ahí radica el problema. ¿Qué pasa? Fabiola, ¿qué te dice? Yo no soy funcionaria. Yo no ejerzo un cargo público. Y en realidad, Fabiola te está mintiendo, porque en realidad sí es funcionaria, digamos. En realidad sí cumple el rol de funcionaria. ¿Por qué? No formalmente, no estoy hablando en la cuestión primera dama. Fabiola es presidente de la Fundación Banco Nación. ¿Qué es la Fundación Banco Nación? Es un kurdo que inventaron diferentes gobiernos para meter ahí a la primera dama y que esté paseando por las provincias y haciendo campaña política para el marido en cuestión. Y la Fundación Banco Nación también es una caja negra donde sale, 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 sale guita. Y nadie lo controla. Es un kurro. O sea que Fabiola ya tiene dos cajas. La de primera dama, digamos, que no está dando respuesta de los gastos millonarios. Y también la caja como funcionaria, porque es presidente de la Fundación Banco Nación. Por otro lado, si quieren que vayamos a datos, desde el año 2016, si no me equivoco, Fabiola Yañez no registra movimiento alguno en la CIP. No tiene nada declarado. O sea, desde el año 2016-2017, Fabiola Yañez no come, Fabiola Yañez no se viste, Fabiola Yañez no viaja, Fabiola Yañez no existe. Fabiola Yañez no existe. Para la CIP no tiene movimiento alguno en la CIP. Mira, el último sueldo o movimiento que tuvo Fabiola Yañez en la CIP fue en el año 2015-2016, que cobraba 5.000 pesos de una productora que se llamaba Hot Tag, que hacía programas para América Televisión, hacía Animales Sueltos, Pamela a la Tarde y otro tipo de contenidos televisivos. Ese es el último recibo de sueldo que tiene Fabiola. 5.000 pesos. Después ahí viene toda una polémica porque ella vivía en Puerto Madero con un celdo de 5.000, la plata no le daba. Dejemos eso ahí, vamos a ser buenos y no nos metamos con el tema del departamento, que hasta el día de hoy no puede justificarlo. Otra cosa, si quieren que nos pongamos a hilar finos, Fabiola y Alberto no están casados. O sea, legalmente Fabiola no tendría que hacer estos gastos ni hacer estos viajes. ¿Por qué? Porque no están casados. Ella no es primera dama. En realidad podríamos decir, citando a Álvaro Sicarelli, Fabiola es la concubina presidencial. Nada más. Fabiola es una concubina presidencial, no es primera dama. Sin embargo, hace uso y desuso como primera dama. Otra cosa para que tengas en cuenta. Fabiola no terminó condenada por la fiesta en Olivos porque puso guita. Fabiola tendría que estar condenada junto con el presidente Alberto Fernández por la fiesta en la Quinta de Olivos. El juez Lino Marabelli homologó el acuerdo con Alberto y con Fabiola y quedaron sobreseídos en la causa por la fiesta en Olivos. El juez aceptó la donación de 1,6 millones que ya había consensuado con el fiscal de la causa. Obviamente después quedaron en abonar un total de 3 millones de pesos, estamos hablando, a Fabiola y Alberto porque ahí había que sumarle la parte que había acordado a Fabiola. O sea, entregaron un millón y medio y se salvó de la condena. Ella tendría que estar condenada. Aclaro esto porque si no se habla como de Fabiola y Yanis le hicieron todas operaciones mediáticas. No, ella estuvo condenada, pagó un millón y medio y la salvaron. ¿Por qué el viaje de Fabiola a Italia sin previo aviso? Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ese viaje a Italia alertó a la gente aquí en Argentina, a integrantes de la oposición y también a periodistas y se volvió otra vez sobre el tapete la discusión de los gastos millonarios de Fabiola Yanis. Y la verdad, a ver chicos, entre ustedes, ustedes saben, la situación de Alberto no está para que sigan tirando de la piola con estas estupideces. En dólar está casi 500 pesos, el déficit, la pobreza, la desnutrición, las crisis, las crisis en las provincias. Su retiro ahora de las próximas elecciones. Entonces, todo esto prende más la llama y la bronca. Yo voy a hacer un comentario personal, no sé si lo tendría que hacer porque no viene al caso, porque no es político. Pero yo quiero ver cuánto aguanta más este pseudo matrimonio luego de las elecciones. O mejor dicho, después del 10 de diciembre, vamos a darle un poquito más de changüí. Vamos a ver cuánto aguanta el matrimonio Fabiola Yanis y Alberto Fernández después del 10 de diciembre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aguantará? Sobre el tema Fabiola Yanis, mira, en el año 2021 salió un proyecto de ley sobre las prohibiciones del cónyuge o convivente del o la presidente de la nación para que se termine el chiste de la caja negra y que todos hagan vidas de reyes. La autora del proyecto de ley es Leonor Martínez Dillada. Ella es diputada por Córdoba de la coalición cívica, la ELARI. Y vamos a hablar con ella y también vamos a hablar con Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la asamblea de la coalición cívica ARI Córdoba de Juntos por En Cambio. Vamos a ver si ya está Gregorio. Hola Egu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos un domingo, que la verdad no creo que tus ganas sean hablar de Fabiola Yanis y los gastos millonarios de Fabiola un domingo. Bueno, puede haber domingos mejores, pero la verdad es que son temas, como decís vos, importantes para todos y no hay días malos para hablar de temas importantes para todos. Bueno, muchas gracias, Che. Digo, queríamos hablar con vos por este tema de los gastos millonarios de Fabiola. Bueno, como vos decís, lo primero es que información certera y oficial sobre cuáles son los gastos no tenemos. Porque la diputada Karina Banfi presentó ese pedido de acceso a la información pública, pero en la justicia se dio un fallo favorable, el gobierno apeló ese fallo y todavía no lo cumplió. Como vos decís, dijeron que como ella no es funcionaria pública, no tiene obligación de librar esa información. Pero bueno, obviamente, al igual que vos, tenemos trascendidos periodísticos. Te tiro un dato, la asistente personal que no es funcionaria pública, que se llama Carolina Marfiotti, habría gastado 4.300 dólares en el viaje a Israel. Por ejemplo, solo para acompañarla a Fabiola. Es decir, ni Fabiola es funcionaria pública, ni esta Carolina, esta chica, es funcionaria pública. Sin embargo, el Estado argentino, es decir, todos los argentinos tuvimos que pagarles 4.300 dólares solo en ese viaje a Israel. El último es el viaje a España para participar de una muestra de arte contemporáneo en representación del Estado argentino. Y bueno, todo esto, como vos decís, nosotros desde la coalición cívica y nuestra diputada Leonor, que está teniendo problemas con el celular para conectarse. Pero bueno, en 2021 presentamos el primer proyecto de ley de todo el país para directamente eliminar la figura de la primera dama en la Argentina. Que no exista más. Es decir, no puede existir. Y, Grego, vos ahí me estabas diciendo el gasto de 4.000 dólares, la persona que la acompañó a Fabiola, ahora, la auditaria. Digo, a mí me tiene gastos millonarios, en serio. Digo, a mí me sorprende que el periodismo nacional mire para otro lado, se hagan los terribles pelotudos. Porque la caja que maneja, literalmente que maneja Fabiola, estamos hablando de muchas jubilaciones, como mínimo. Bueno, por ejemplo, en realidad, la primera dama, al igual que el presidente, maneja una caja chica, que esta caja, que no es tan chica, pero es una caja negra, de la Secretaría General de la Presidencia. Por ejemplo, para el año 2021, el presupuesto que tenían, solo en prendas para vestir, era 6.410.000 pesos. Por ejemplo, esto es lo que está, que sabemos que está aprobado. El problema es que no sabemos cuáles son los montos que el Congreso aprobó y le dio las partidas para que se maneje la Secretaría General de la Presidencia. No de la mujer del presidente, no de la primera dama. Eso no existe jurídicamente. Es decir, es de facto, es de hecho. En los hechos, en la práctica, en la realidad, es como si la primera dama fuera una mandataria electa por el pueblo, o una funcionaria designada por el mandatario electo por el pueblo, y no es ni una ni otra. No es ni una funcionaria designada por el mandatario ni una mandataria. Con lo cual, ella no podría disponer por sí sola ni de personal, ni de recursos, ni de viajes, ni hacer anuncios en el nombre del Estado, ni representarnos en el extranjero, ni tampoco en el interior, ni tampoco cortar cintas, inaugurando obras como se le ha visto alguna vez, disfrazada en el Chaco, inaugurando una canilla, ¿te acordás? Que no sé qué obra de agua potable para la gente del Chaco era. Bueno, ella no puede cortar cintas, porque ella no es funcionalidad pública ni es mandataria. Gregor, ¿sabes qué? Mientras hablamos de Sabiona, yo recordaba a Regina Passini, la mujer del presidente Anleal, que ella venía del espectáculo, pero jamás hizo utilización del Estado. Por ejemplo, les digo a los chicos para que vayan a leer el amor entre Don Alvear y Passini, una relación muy tumultuosa, porque la familia de Alvear no la quería, a ella venía del espectáculo, la recorrió, la buscó por toda Europa, se las trae para acá, se vienen a vivir juntos, él llega a la presidencia y ella a lo único que se dedica es hacer obras benéficas, como por ejemplo en la Casa del Teatro, que hasta el día de hoy sigue, esto fue en el gobierno del gran radical liberal Alvear, y cuando muere Alvear, Regina siguió con su vida altera, no le comieron a la guilletera, ni a Alvear, y menos al pueblo argentino. Bueno, ahí visten una palabra clave que es la de la austeridad, es decir, en un país con 11 millones y medio de pobres, según la última cifra del INDEC, que para muchos es una cifra que se quedó totalmente corta, pero bueno, vamos con la cifra oficial, 11 millones y medio de pobres, y vos vas a gastar 4.300 dólares para invitar a un asistente personal de vestuario para que te acompañe a Israel, ni hablarlo de las fiestas, lo de las fiestas en Bolívar, ni hablar su inconducta permanente y personal, pero digo, no es legal, nosotros en el proyecto lo ponemos, hay fallos incluso en, imagínate, en Colombia, el Tribunal Constitucional de Colombia dice, no existe tal cosa como la primera dama, entonces es un, como se dice, un resabio de la monarquía, de cuando existían las monarquías, y que, bueno, era la reina, y entonces ella se cree que es una reina, porque simplemente, como vos decís, es la conviviente de, ni siquiera es la esposa del presidente de la nación, y en el proyecto nosotros le ponemos, a ver, que tenga derecho a acompañar al presidente, no hay ninguna duda, no podemos obligar al presidente, a que no pueda ir, viajar, o estar acompañado, o vivir acompañado, de su conviviente, sea legalmente constituida en matrimonio o no, eso no lo podemos impedir, porque hace a su vida familiar, a su vida privada, ahora, lo que sí no corresponde, es que todos tengamos que tener, a una persona que no nos puede representar, viviendo además de la plata nueva. Bueno, se la vio, se la vio en la exposición de arte, mostrando, pido disculpas si alguno se ofende, mostrando literalmente las tetas, en un acto oficial. Bueno, la verdad que eso es lo que tienen que terminar, no es, a ver, hoy parece que, hoy hablamos de ella, porque realmente el escándalo está sobre ella. Porque está, pero no hay el viaje, pero perdón, ella es la que hace, y sobre todo, gastando los billones que hasta, por ejemplo, el maquillador y vestuario, es necesario ir a mostrar los pezones, exigiendo la representación del pueblo argentino, tiene que ver con mi margen, no me toque apuntanando, en lo básico, en lo chavacano, o pegándole con eso. Estoy diciendo, flaca, estás representando a un país, en una muestra de arte, no sé si esa vestimenta es la mejor, porque parece un cumpleaños de 15. Bueno, lo normal sería, lo deseable sería, que de acá en adelante, no tengamos los argentinos, que somos una república, a ver, somos ciudadanos iguales, iguales ante la ley, acá no tenemos reyes, no tenemos reinas, no tenemos y no queremos reyes, y no queremos reinas, que no puedan vivir, ni actuar, ni representarnos, si no son electos por nosotros, o si no son designados funcionarios, y para ser designados funcionarios, tenés que tener un mínimo de idoneidad para ese cargo, obviamente, si no tenés idoneidad para el cargo, no vas a ser nombrado. Griego, quiero que veamos un poquito, el proyecto de ley, que vos después me cuentes más, o vemos más en algunos temas, artículo, bueno, ley sobre las prohibiciones del cónyuge o conviviente, del o la presidente de la nación, artículo 1, objetivo, o mejor dicho, objeto, la presente ley tiene como objeto, definir, las prohibiciones del cónyuge o conviviente, del o la presidente de la república, artículo 2, prohibiciones, el cónyuge o conviviente, del o la presidente de la nación, mientras no haya sido designado funcionario público, tiene prohibido, a, encabezar cualquier tipo de acto oficial, b, encabezar viajes oficiales, inaugurar obras, que vos bien lo decías, administrar recursos públicos, d, tener personal a su cargo, e, realizar anuncios, f, encabezar cualquier actividad pública, o, en representación del presidente de la nación, de cualquier otro funcionario público, o del estado, g, hacer uso de la posición de poder, de su cónyuge, o paniza para realizar cualquier tipo de promoción, artículo 3, el rol, el cónyuge o conviviente, del o la presidente de la república, puede cumplir un rol de acompañante a éste, en actos oficiales, viajes oficiales, toda aquella ocasión, en la cual, el o la presidente, considere necesario, una compañía, artículo 4, comunique, sea el poder ejecutivo de la nación, Leonardo Martínez Villaga, esto se presentó, ¿no? Quedó presentado. Sí, está presente, en febrero de 2021, ahora hay un proyecto nuevo, Karina Banfi, que es la diputada de, de la Unión Cívica Radical, que además se presentó a la justicia, porque, el gobierno no le daba, no le respondía, en pedido de acceso a la información pública, a ver, acá el problema es, la falta de transparencia, eso es lo que señala Karina, nosotros señalamos, que en realidad, esto sería en favor, de los futuros cónyuges, o convivientes, para que ellos vivan su vida privada, como quieran, y no tengan por ahí, si no tienen ganas, que tener, que ponerse la corona, de reina en la Argentina, encubierta bajo el eufemismo, de primera dama, que vivan la vida, a ver, ellos están casados, con un político, o con una política, que le toca ser presidente, que vivan su vida, nosotros apuntamos, apuntamos a la austeridad, apuntamos, a la legitimidad democrática, del presidente, y apuntamos, a el regular ejercicio, de la administración pública, en manos de funcionarios, Karina apunta, al tema de la transparencia, es decir, bueno, ella dice, nos guste o no, la primera dama existe, existe, en muchísimos países, no solo en Argentina, bueno, vamos a regular, sus funciones, sobre todo, transparentando, cuáles son sus gastos, bueno, la verdad es que yo creo que los dos proyectos son buenos, son necesarios, pero lo que muestran ambos proyectos, y lo que muestra el fallo de la justicia, es que no puede haber cajas negras, en una democracia, no puede haber, este manejo de fondos, espurios, donde no sabemos, por qué se gastan, para qué se gastan, ni tampoco, cuál es la utilidad, de gastar ese tipo de plata, en este caso, en el caso de Fabiola, Griego, vos, mientras, estábamos hablando de ese tema, yo pensaba, cómo está Córdoba, no, vos estás allá, cómo está la miseria en Córdoba, ya directamente hablar de pobreza es, bueno, Córdoba tiene, un porcentaje superior, de pobres, que el promedio nacional, vos imaginate, que ya estamos, en un porcentaje altísimo, en promedio, son 5 o 6 puntos más, que tiene Córdoba, se ha consolidado, un conurbano cordobés, viste que siempre se habla, del conurbano bonaerense, como que es el único, conurbano famoso, pero Córdoba, como la segunda ciudad, más poblada del país, tiene un conurbano cordobés, que está, que es, la verdad, una máquina, de consolidar pobres, indigentes, y ni hablar, como está el tema, del narcotráfico, que atraviesa, a toda la provincia, no con el nivel, de todavía, de violencia, y de luchas, entre bandas narcos, armadas, como es el caso, de Rosario, en Santa Fe, pero sí, tenemos un problema, muy grave, con la delincuencia, Córdoba está, extremadamente, violenta, y bueno, todas las cifras, y las estadísticas, lo van ya, no lo van pudiendo tapar, es decir, ya, en una situación, que bueno, contrasta, con una primera dama, y con un presidente, que se da el lujo, de gastar estos, estos miles, o millones de dólares, en viajes, que no sabemos, qué utilidad, acuden, y creo, la ayuda social, del gobierno nacional, esa ayuda social, que dice, nosotros no dejamos, a ningún pobre, a la deriva, está llegando a Córdoba, bueno, a ver, lo de ayuda social, ya, implica, asumir, o aceptar, la pobreza, yo creo, que sobre todo, lo que hay que trabajar, es, para fomentar, la creación de riqueza, y, con, la verdad, lo único, que ha hecho este gobierno, y con el aval, del gobernador, de Córdoba, es, aumentar los impuestos, es aumentar, el peor de los impuestos, de Córdoba, que es ingresos brutos, que es el, el que además, sirve para financiar, el casi el 70% de los ingresos, bueno, la verdad, es que este gobierno, hizo todo en el congreso, y acá, para poder subirlo, cuando en época, de Cambiemos, con todas las críticas, que uno pueda tener, al gobierno de Cambiemos, la verdad, fue la única época, en la cual, bajó la presión tributaria, no, no todo lo que nos hubiera gustado, no todo lo que, debió haber sido, pero si fue la única época, en la que bajó, la presión tributaria, y bueno, entonces, lo que vemos, es que no hay políticas, para que más gente pueda, crear trabajo, comercial, estar en blanco, porque la verdad, hay muchísima gente, que labura, y que da laburo, pero que no da suficiente laburo, ni que labura todo lo que puede, porque no puede estar en blanco, porque no puede, a ver, acá te dicen, no, yo no quiero laburar más, porque me tengo que pasar de categoría, me tengo que pasar de categoría, entonces, directamente, para que no tener problemas, con rentas, o con la AFIP, laburan menos, entonces, yo creo que el enfoque, tiene que ser más decir, bueno, no tanto, que plan vida digna, acá en Córdoba, tenemos los planes vida dignas, que tienen una finalidad clientelar, lamentablemente, tienen una finalidad clientelar, y el clientelismo es corrupción, o sea, es corromper al ciudadano, al elector, no corrompes a un funcionario público, con una coima, pero en el fondo, estás comprando la voluntad del ciudadano, entonces, lo que tenemos que dar vuelta, es decir, bueno, ¿cómo carajo vamos a empezar, a crear riqueza, en Córdoba, y en el país, bajando obviamente el peso del Estado? Vos sabés que, nada, quería que hablemos de Córdoba, porque vivo en este momento, donde estamos debatiendo, los millones que gasta Fabiola Yañez, y que no se le dice nada al pueblo, y a espaldas, del poco pueblo trabajador que queda, porque cada vez quedan menos, ver la realidad de la provincia, donde vos estás, y eso que no hablamos, ni de Chaco, ni de Santiago del Estero, ni de Catamarca, hablamos de Córdoba, Córdoba la está pasando muy mal, se están viendo cosas en la calle, como nunca se habían visto, ni en el 89, ni en el 2001, ni en el 96, ni en el gobierno de Macri, realmente esto, yo sé que a muchos les molesta, pero, la palabra genocidio económico, les calza perfecto, y mientras, las provincias, pasan esta tragedia, la tenemos en la primera dama, viajando por el mundo, y no explicando, qué está haciendo con la guita de nosotros. Esa es la Argentina de los privilegios, cuando se habla de la casta, en el fondo se habla de los privilegios, y eso no es lo que queremos ser, nosotros queremos ser, una república democrática, donde todos seamos ciudadanos, y algunos, por un tiempo, tienen que cumplir una función, rendir cuentas, ser transparentes, ser eficientes, y después se vuelven a su casa, pero por un tiempo, pero basta de estos privilegios, porque suman a la pobreza, la violencia de la indignación, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, reducir la violencia, y para eso, combatir y ser muy fuertes, con este tipo de injusticias, y denuncias, y llegar a fondo. Pues, ¿cómo crees que va a terminar, este proyecto del MEI? ¿Va a terminar cajoneado, como tantos otros? ¿Crees que se va a poder, en algún momento, debatir bien, el tema de las figuras, de las primeras damas, y los primeros damas, también, o sea? Yo no sé si, este proyecto, o el de Karina, se van a, a sancionar, pero sí sé que el próximo gobierno, los va a tomar, y se va a tener que autorregular, no sé si el Congreso, los va a sancionar, pero por lo menos, el próximo, o la próxima titular, del Poder Ejecutivo, van a tener que, autorregularse, con algún decreto, autónomo, dentro de, de la presidencia, para decir, loco, bueno, sí, existe una familia presidencial, existe una, una primera dama, o un primer caballero, pero no son funcionarios públicos, y por lo tanto, no van a tener, disposición de fondo, ni para sus viajes, ni para sus estilistas, ni para sus peruqueros, ni para sus, personal trainers, ni para sus mascotas, ni para sus fiestas, ni para nada, el presidente, sí, va a tener, y el presidente, por supuesto, va a compartir, algo mínimo, que tenga, por su familia, en razón de su función, no podemos tampoco pasarnos, a un extremo, pero, pero tampoco, este abuso, indiscriminado, el que han hecho, han llegado del poder, han llegado a la Quinta de Olivos, y se han creído, que eran una pareja real, bueno, y así nos fue, así nos fue, y así le fue a ellos, yo miraba, lo que han tenido que hacer ahora, hay, uno de los pocos presidentes, que ni siquiera, llegó a presentar, su candidatura, a la elección, creo que casi, que no hay precedentes, de eso, que hayan visitado, tantas galerías, argentinas, es muy importante, y, por supuesto, les despido, los saludos, que el señor presidente, y, ahí pasaba, Gregorio Maqueda, de la provincia de Córdoba, con este proyecto, que presentó la coalición cívica, para decir, basta con el chiste, de las primeras damas, sobre todo ahora, con el tema, Fabiola Yáñez, los gastos millonarios, siguen en la Quinta de Olivos, los gastos millonarios, siguen en la fundación, Banco Nación, y, quiero cerrar con esto, no todas las primeras damas, fueron como Fabiola Yáñez, hubo, muchas, muchísimas, como Regina Passini, que no utilizaron, el etario público, para vestirse bien, ni para delinearse los ojos, ni para mostrar los pisones, hubo, mujeres, que no se aferraron, a la figura del presidente, para sacar beneficio, sino que hacían, hacían ayuda social, de su bolsillo, y que dejaron obras, que hasta el día de hoy, están en pie, como, repito, Regina Passini, esposa del presidente Alvear, radical y liberal, que hasta el día de hoy, la Casa del Teatro, sigue ayudando, a cuanto artista, que ha caído, en la mala, la Casa del Teatro, sigue con las puertas abiertas, albergando, a todo aquel, que necesita la mano, digo, no todas, son Fabiola Yáñez, hay que empezar, a buscar mejor, un abrazo, para todos, y que sea justicia, y dejen de vivir, de los laburantes, ratas, y dejen de vivir, ¡Gracias!